Nuestra Señora de la Candelaria Venimos a la peregrinación anual de Nuestra Señora de la Candelaria. Vamos a Rolo Señorial. Buenas tardes, estamos aquí con la ciudad de Chayito. ¿Cuál es su nombre completo? María del Rosario y María de la Valencia. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Yo nací aquí en Francia. ¿Cuál es su fecha? El 2 de septiembre del 57. ¿Cómo se acerca la Iglesia Católica? ¿Cuándo empezó? Yo desde que nací, me bautizaron mis papás. Estuve bautizada por la Iglesia Católica. Yo me casé por la Iglesia Católica. Tengo todos los sacramentos de la Iglesia Católica. Y he seguido en ella. Y tengo ya, como pues desde que me casé, he estado, que venía los domingos. Pero ya se me hizo que tengo que ir todos los días. Y todos los días pues voy a la Iglesia. Sé que usted organiza una peregrinación de parte de su parroquia. ¿De qué parroquia es? De la Ascensión del Señor. De la Ascensión del Señor. De partir de ese árbol pastor. Pertenecemos al pastor. ¿Y desde cuándo empezó a hacer esta peregrinación? ¿Cuándo la organiza? Pues ya tiene, desde que estaba el padre Luis Galván, ya se estaba organizando toda esta peregrinación. Desde el padre Luis Galván. ¿Qué años eran? ¿Cuándo la organiza era? Yo, en el 90, antes del 90, con el, en el 1989. ¿Y antes se hacía esta peregrinación? ¿Había otras personas? ¿Antes del padre Galván ya se hacía? Ahí en el buen pastor no sabía decirte, pero yo sé que desde entonces se estaba haciendo. Pero siempre se ha sabido que siempre hay estas peregrinaciones. Que no nos sabía tocar. ¿Qué comunidades vinieron? ¿Qué comunidades vinieron de esta oración? Pues viene la comunidad de la Ascensión del Señor. Y viene también la comunidad del buen pastor. Y aparte se juntaron otras hermanas de las comunidades que están ahí cerca del mismo. ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo mío es visitar a María Santísima, nuestra madre. Y aparte pues ir conociendo más de nuestra familia. ¿Algún mensaje te quiera dejar? Pues los invitamos a todos para que vengan y participen de esta peregrinación. Y aumenten su fe, esa devoción a María Santísima. Y para poder enamorarnos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 окиwandos. don Adrián en sus últimas intervenciones a pesar de sus pasos cansinos debido a sus limitaciones físicas siempre conservó la lucidez de su carácter la fuerza y la templanza para demostrar hasta el último de sus alientos y muy valerosamente esos ánimos y coraje para saber luchar entre viento y mareas contra el tiempo y sus revisas. Este señorón fue una persona esforzada y retadora para saber y poder llegar a conseguir la realización de sus sueños, logros y realidades, si no de todas, de seguridad de la mayoría Las fructíferas huellas de su ejemplar trayectoria nos han dejado con muy clara y fehaciente demostración su herencia y compromiso de continuidad para seguir sosteniendo la valiosa edificación de su obra humana, intelectual, generosa y eterna. Descanse en paz, don Adrián García Cortés. Gracias.